Buenos días, son las 11 de la mañana, me levanté a las 8, 8 y algo, a hacerles de desayunar a mis hijas y a mi viejo y para prepararme mi jugo verde y trago huevos hervidos, esa va a ser mi comida del día de hoy les quería grabar mientras veníamos por el camino y así como para que vieran como me estaba haciendo mi maquillaje en el carro me terminé maquillando en el carro rapidito porque salimos a la carrera, mi viejo es de las personas que quiere salir súper temprano a la casa y salimos a la casa de qué hora, hasta las 9, 9 y media, 9 y algo, cual ya era tarde para él pero tenía yo que darles de comer, o sea, o salíamos tardecita y venían comidos o terminaban comiendo acá en la calle y mi viejo prefiere comer en la casa ahorita y desayunar en la casa y ya de rato comemos por acá algo pero entonces eso fue lo que terminé haciendo, les di a desayunar y ya cuando tenía todas mis cosas listas nos vinimos y puse mi maquillaje en una bolsita y me venía maquillando aquí en el carro decidimos venir al zoológico porque hace mucho que no veníamos al zoológico entonces vamos al zoológico un ratito y después de aquí no vamos a hacer mucho no creo que vayamos a hacer nada más pero lo que vaya haciendo las voy grabando así que nos vemos al ratito ¡Mamá, que tal! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien tan grande? Sí, está bien. ¿Debería ir a la talla? ¿Está bien? Ok. ¿Está bien? ¡No! ¡No lo hice! 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 ¡Mía! ¡Maisy! ¡Ahí está! ¡No alcanzaba! ¡No lo hice! ¿Está frío? En noviembre pero ya empezó a hacer frío y está como a 50 50 y algo entonces ya está fresco ¿Está frío? ¡Suscríbete! ¿Por qué están aquí? ¡Párense allí! ¡Están bien bonitos! ¡Mira ese! ¡Está bien brilloso! ¡¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? ¡Mira! ¿Por qué se ve así? ¡Tiene dos voces! ¡¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? ¡Tiene dos voces! ¡Los hijos! ¡Suscríbete! ¡No puedo ver! ¡No se mueve! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren que clarita está el agua Le trae ganas al agua a esta niña Ganas de meterse y está bien frío Avientala Te creas Adiós Adiós Ali ¿Te gusta venir a Zajico? Sí ¿Estás divertida? Sí A ver los animales A verlos ¿Ya te cansaste? Andamos haciendo tiempo porque según va a venir mi hermana le hablaron a mi esposo Y mi esposo le dijo que andábamos aquí en el zoológico y dijo ok danos 30 minutos ahorita llegamos Así que van a llegar de ratito así que andamos haciendo tiempo mientras llegan Un cat ¿Quieres hacer un tigre? Yo mejor que un cat No ¿Tú, Ali? ¿Ya te cansaste? No ¿Ya te burristas? No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotras! ¿Nosotras? ¡Oyen! ¡Ey! ¡Feh! ¿Dónde estamos? ¡Vamos, vamos! Vamos. acabo de ordenar unas snacks aquí en el zoológico y nada más estamos esperando estoy esperando que esté lista mi orden, ahorita nos van a hablar cuando ya esté mi Emma agarró funnel fries a Sergio le agarré loaded fries con carne de segundo taco y jalapeños a ver gemela las gemelas que hicieron puras puras papas y estas otras loaded fries, nada más agarramos snack, de rato vamos a ir todos a comer ¿está buena la comida? yo no sé cómo pueden tragar tanto, yo pura putera ¿qué dices? después de que se acabó todo su plato después de que se acabó el plato de Raleigh se lo acabó todo ya llegó mi hermana, su esposo y mi sobrina y mi hija sobrina hijada ya teníamos rato esperándolo así por fin están esperando a quien va a escoger Daleigh tan curiosillos tan curiosillos ay no ortar nos van a sacar everybody sí que burlisto oiga hoy amaneció comiendo payaso o que no pero no fuera yo la que le hago porque si yo le hago y toma mi vida para que el doctor si mire que si caminos y ejercicio anda haciendo ejercicio anda caminando el día de hoy no porque otro igual le hizo daño juntarse con su cuñada no se crean ese si es ya todo sea por fastidiar donde se subió sergio no tuvo niñez no se crean no se crean no se crean ¡Bien! 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 ¡Ya vámonos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos saliendo del zoológico! ¡Ahora andamos ir! ¡Ahora andamos ir! Vamos a ir a la Academy Así que ahorita que llegamos allá, les grabo Ok, ya llegamos al carro Dejen mi amarro Que ya empezó a avanzar el carro Y me tocaba comerme mi Jugo verde Ahorita a las 12 Ya es la 1.38 casi Vamos a decir que a las 2 me lo tomé Nota frío es que No le eché hielo Nada más lo vacié y así lo dejé Así que si le hubiera echado hielo se me hubiera mantenido frío Pero no lo hice Se me pasó No Ya empezaron a poner sanks de Navidad ¡No! ¡Yay! ¿Qué vamos a hacer en Navidad, Emma? ¿A que sí? ¿No puedes decir para que no? Allá viene mi hermana Y andan viendo que es lo que quieren para Navidad Pero No les voy a dar regalos grandes este año Porque Tal vez Bueno, más adelante les digo ¿Dónde están? Sergio, vamos a buscar mis zapatos Ya andan midiéndose zapatos y comprándole los zapatos para basketball Miren, le copié los pantalones a mi hija Pero a ella se le ven más bonitos ¿Será que porque ella está delgadita? Mami, ¿qué? Emma Vente para acá Estos también están bonitos Nice Pero esta es la medida Ya agarramos lo que íbamos a comprar aquí en la Academy Así que Ya nos vamos Vamos a ir a No sé, ahorita nos vemos Nos vinimos a un Wood Barn Miren los cinturones Uy no Para mí, para que me quede uno Tal vez falta mucho No sé 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 Lo voy a dejar, eh No lo voy a editar No sé Aunque yo ya no voy a tener otro ¿Verdad? Pero... Miren Miren esto Miren esto Qué bonito Ya salimos del Wood Barn Y ahora vamos a ir a comer A... El pollo regio Ahora vamos a ir a comer el pollo regio Y... Yo voy a intentar hacer algo que nunca he hecho Si me regañan Él tiene la culpa Y a él le voy a reclamar allí enfrente Yo voy a entrar con mis huevitos servidos Yo voy a entrar con mis huevitos servidos A comer allí A ver si no me dicen nada Le digo mi viejo Si a mí me dicen algo Yo voy a llorar Yo voy a llorar si me dicen Señora aquí no puede comer eso Así que... Ahorita que esté adentro Les grabo y les digo Cómo me fue Si me corrieron o no me corrieron Me hicieron Ok, no traemos eso Fue un suces Ok, miren Hace rato me había comido ya unos huevos Y le saqué la yema Porque no me como la yema Nomás me como lo blanco Y esto es lo que me voy a comer ahorita Ahorita les muestro la comida de todos los demás Platito Aquí están las... Las claras Las claras de huevo Y le aventé arriba Como curtido Creo que así se dice De repollo No, sí De repollo Con jalapeños Y... Y ya esto es todo lo que voy a comer yo Mira el platito de mi viejo Y... Digo que no más Pero ahorita me voy a ir en bocadito En bocadito Pero no, espero no más comerme esto Y mi botella de agua Un plato Chequen Mis hijas Siempre, siempre Dejan toda la comida Y otra de las gemelas Lleva otro plato igual Casi siempre Piden y no se comen nada Mirenla ¿Cómo va? Nunca comen nada Nunca comen nada Y acá va otro Un plato Ya a Merito se me pasaba decirles Pero ya vamos a casa Yo creo que ya no vamos a hacer nada El día de hoy Vamos a ir a lo mejor A caminar A hacer algo de ejercicio Pero pienso que eso va a ser todo por el día de hoy Así que... Si voy de ratito Les grabo Y si no Esto es todo Y nos vemos para la próxima Bye 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 Bye